Dios los bendiga hermanos, soy el pastor Ruzgo El Soto de Salamanca, España. Muy contento de estar en este seminario. La verdad que ha sido la primera vez que vengo y una experiencia inolvidable. Yo les invito a que vengan, que no se van a arrepentir. Estamos llenándonos para ir a ponerlo por obra a nuestras iglesias. Les animo a que vengan, que para mí personalmente ha sido de mucha bendición. Yo les animo a los que nos están escuchando que vengan, que no se van a arrepentir. La verdad que estoy impactado con la estructura que tienen y queremos implementarlo en nuestras iglesias. Que el Señor les bendiga, les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Yo les bendiga queridos hermanos, mi nombre es Francisco Zuna, vengo de España, a Ríos de Aguaviva. La verdad que es una experiencia increíble. Yo les invito a ustedes realmente para que vengan, aprendan. Estamos aprendiendo realmente cómo llevar una iglesia celular. Vamos a implementar todo lo que hemos aprendido. Hay bastante material. Así que yo les invito para que vengan el próximo año a Ríos de Aguaviva. Será de bendición para su iglesia. Será de bendición para cada persona que viene. Aquí se aprende. Aquí venimos a llevar mucho material. Realmente estamos agradecidos con el Pastor Mario Seguera por la invitación. Por todo lo que hemos aprendido. Y estamos llevando realmente todo lo que estamos aprendiendo a nuestras iglesias. Y lo vamos a implementar para ver el crecimiento. Y veremos la gloria de Dios. Así que hermanos, les invitamos y les esperamos el próximo año en Ríos de Aguaviva. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar acá en Pomona, en Ríos de Aguaviva, con mis hermanos, compartiendo. Hemos recibido mucho en los talleres, en las enseñanzas. Vamos enriquecidos. Y bueno, en Quebec, Canadá, estamos principiando. Y esto nos va a dar un buen empuje. Ha sido de mucha bendición. Gracias, Ríos de Aguaviva. Me llamo Leonardo Rendón, mi esposa Milena Escobar. Venimos de la ciudad de Montreal y muy contentos de estar aquí. Hemos crecido y hemos aumentado nuestro conocimiento. Hemos tenido experiencias extraordinarias. Y gloria a Dios porque hemos podido venir desde ese lugar hasta acá. Que Dios bendiga a todos mis hermanos en este lugar. Gloria a Dios. ¡Fuerzos bendigados de aquí! ¡Gracias a mi cuenta! ¡Gracias a mi cuenta! ¡Gracias a mi cuenta! Mi nombre es Pedro Castañeda. Vengo del Valle de San Fernando. Hemos aprendido grandemente. Hemos tenido nomás dos eventos aquí. Y este 6 de abril tuvimos un evento. Y juntamos 100 almas nuevas. ¿Verdad? Que invitamos. Este seminario ha sido de grande bendición para la iglesia allí en el Valle de San Fernando. Trayemos este año 32 ministros, diáconos, su quieres, para prepararnos para la obra del Señor. Hola hermanos, bien. Soy el hermano Freddy Ulloa de Villarrica, Chile. He llegado a esta conferencia, la verdad que viajando varias horas. Pero ha sido algo sorprendente, algo tan maravilloso que creo que he absorbido como una esponja todo esto y me voy desafiado, empoderado de la visión. Así que yo animo a cada uno de todos los continentes que tienen que estar el próximo año aquí en la iglesia Ríos de Agua Viva. Aquí en Pomona es tremenda la bendición. Así que usted se va a impregnar de un avivamiento y de una visión poderosa. Así que les bendigo a cada uno. Y les saluda el hermano Freddy de Chile. Jesús les bendiga. Padre Cristo hermanos, mi nombre es Fausto Mesa. Pastoreo una iglesia en la ciudad de Chulavista. Vengo cada año a este lugar porque siento que me empodero, que me motivo, que me reenfoco. Siento el poder de Dios que me hace moverme para enfrente. Si usted se siente un poco atorado, un poco estancado, yo le recomiendo que venga a este lugar y va a sentir el poder de Dios que lo saca de donde usted está y lo pucha para adelante. Así que se lo recomendamos. Que Dios traiga a todos sus líderes, pastor, a este lugar y van a ser edificados sus líderes. Haga la inversión en ellos y ellos le van a ayudar a sacar adelante el proyecto que Dios le ha puesto en sus manos. Dios los bendiga. Dios los bendiga hermanos, mi nombre es Daniel Becerra. Soy de la iglesia Templo La Hermosa en Tijuana. Yo he venido aquí a Ríos de Agua Viva. Este es mi segundo año aquí en la conferencia. La verdad para todo aquel que no ha venido, yo les recomiendo de todo corazón que vengan. Mi experiencia es que desde que yo he venido a esta conferencia, yo he cambiado tanto mentalmente, espiritualmente. He llegado a otro nivel y cualquiera que no ha venido, se los recomiendo a que vengan a esta conferencia. Que Dios les bendiga. Vengo de Nueva York, Iglesia Roca Eterna, ministro. Ha sido una tremenda experiencia. El año pasado estuve acá por primera vez, esta es mi segunda vez. Una tremenda experiencia y animo a los demás líderes pastores que no han estado en estos eventos, que el próximo evento se animen y puedan estar acá compartiendo esta visión, llevando esta visión, llevando esta pasión a sus iglesias. Es de tremenda bendición. Puedo dar el testimonio. A nosotros nos ha servido de tremenda bendición estos seminarios y estamos creciendo, estamos multiplicando células. Y gracias al pastor Mario Oseguera, que ha sido de tremenda bendición para nuestra iglesia. Dios les bendiga. Hola, soy Marisa Racines, vengo desde Salamanca, España. Soy la diácona de la iglesia Tabernáculo de Adoración y aquí mi hermana es Roxana. Decirte que lo más maravilloso de haber estado en este taller es la experiencia que tú tienes de cómo ganar almas para Cristo. Cómo conquistarlas, cómo cuidarlas, porque muchas veces el Señor nos bendice, pero no somos capaces de cuidarlas. Así que te invito a que el próximo año vengas tú también a esta conferencia y te llenes de la presencia de Dios y sobre todo de las estrategias para que tú puedas ganar almas. Dios me los bendiga y sea la paz de Cristo en vuestro hogar. Amén. ¡Oseguera!